Hola, qué bueno que nos encontramos. Hoy vamos a hacer una clase de análisis matemático y vamos a hablar de las derivadas. A ver, vos tenés una función cualquiera, vamos a llamarla función dependiente de x, donde x es la variable independiente, y una función derivada es, como su nombre lo indica, otra función que se deriva de la primera, se infiere, se deduce, de ahí viene su nombre derivada, y que tiene un significado muy especial. La función derivada cuenta cómo varía la función original, que vamos a llamar primitiva, cómo varía la función original mientras cambia el valor de la variable independiente. Habitualmente decimos con qué velocidad varía la función primitiva, pero velocidad es una palabra asociada al tiempo, como si la variable independiente fuese el tiempo. No, puede ser cualquier variable independiente. Entonces ya no es velocidad, pero es la palabra más cercana a la descripción del cambio de la función. Podría ser rapidez, tiene más o menos el mismo problema, ímpetu. La función derivada suele indicarse con una apóstrofe, una prima. Entonces si la función primitiva es f , su función derivada es f' . Tal vez el mejor ejemplo que puedo darte de la derivación es lo que ocurre con las funciones posición, las funciones que describen los movimientos. Entonces ahora la función se va a llamar x por posición, y la variable independiente el tiempo. Entonces x de t es el símbolo para la función posición. x prima de t, la función derivada, va a ser la velocidad, ahora sí, la velocidad propiamente dicha. Porque es la función que me indica cómo cambia la posición respecto del tiempo. Y también podríamos derivar esta nueva función derivada. Entonces tendríamos una derivada segunda de la posición, o si querés una derivada primera de la velocidad. Y esa función no es otra cosa que la aceleración, que te indica, te cuenta, describe cómo cambia la velocidad respecto del tiempo. La derivada requiere una definición. Llamemos y o y a la función de x. La variable dependiente es y, la variable independiente es x. Entonces y prima de x, o sea, la derivada de y de x, es igual al límite para delta x tendiendo a cero del cociente delta y sobre delta x. Y fíjate, eso vale para cualquier x. Entonces lo que nos está contando es cómo varía la función a medida que cambia su variable independiente. Ese cociente delta y sobre delta x tiene un nombre muy particular, y lo llamamos cociente incremental. Entonces podemos decir que la derivada es el límite para cuando delta x tiende a cero, del cociente incremental. Es lógico razonar que cuando delta x tiende a cero, delta y también tiende a cero. Ambos son dos infinitésimos. Y estas diferencias que tienden a cero, los infinitésimos, los llamamos diferenciales. Entonces también podemos decir que la derivada es el cociente entre el diferencial de y sobre el diferencial de x. Volviendo a nuestros ejemplos ejemplos de cinemática, donde la variable dependiente es la posición x, y la variable independiente es t, el tiempo, podemos decir que la velocidad es el cociente entre el diferencial de x sobre el diferencial de t. Hay un mito muy extendido que relaciona a la derivada con la tangente. Vamos a reventar ese mito. Voy a trabajar con un ejemplo de una función cualquiera, y que es ésta. La función y que depende de x es igual a x al cubo menos 4,5x al cuadrado más 6x menos 1,5. Es una función cúbica, y si la graficamos tiene exactamente esta pinta. Con esa joroba para arriba y para abajo, lo típico de las funciones cúbicas. Y ahora voy a mostrar la función derivada. ¿Cómo se logra la función derivada? En este caso es muy pero muy sencillo, y te lo voy a contar en los dos vídeos siguientes a este. Pero créeme, es una mecánica súper sencilla que vos vas a poder hacer con los ojos cerrados. La función derivada, o sea, y prima de x es igual a 3x al cuadrado menos 9x más 6. Y te la voy a graficar abajo de la anterior, abajo de su primitiva. Entonces fíjate cómo la derivada nos cuenta cómo crece o decrece la función primitiva. Por ejemplo, la derivada, la de abajo en verde, tiene el valor 0 en 1 y en 2. Y si miramos en el valor de x igual a 1 y en el valor de x igual a 2, la función primitiva alcanza su máximo y su mínimo. Quiere decir que en esas posiciones la función no crece ni decrece. Entre comillas su velocidad de crecimiento o decrecimiento ahí vale cero. Las funciones derivadas no solamente nos muestran estos valores notables y se convierten en una herramienta útil para encontrar máximos o mínimos, también cuentan lo que ocurre durante toda la función. Mira estos dos ejemplos más. En los valores de x en los que la derivada vale 1, ahí la función crece al mismo ritmo que su variable independiente. O sea, el delta y sobre el delta x vale 1. Y eso que quiere decir que la tangente a la curva primitiva es el valor que indica la derivada. La tangente de 1 no es 45 grados. Así que yo sé que en esos dos puntos la inclinación de la curva primitiva vale exactamente 45 grados. Esta cuestión de los valores de los ángulos sólo tiene sentido cuando ambas funciones tienen la misma escala para abscisas y ordenadas. Solamente en ese caso esta característica, que podría ser física, también es geométrica. Mira esta otra característica. La derivada tiene valores negativos solamente entre 1 y 2. Y es justamente entre esos dos valores de x, 1 y 2, que la función primitiva decrece. En el resto de los valores desde 1 hasta menos infinito, o desde 2 hasta más infinito, la función primitiva crece. Y por último, en el vértice de la función derivada, que obviamente es una parábola. Ahí la parábola deja de decrecer y comienza a crecer. Y si lo miramos en la primitiva, en esa posición de x, justo 1,5, que tenemos un punto de inflexión. Hasta esa posición la primitiva tenía una concavidad negativa, y desde esa posición la primitiva tiene una concavidad positiva. Bueno, estos fueron apenas algunos ejemplos de toda la riqueza informativa que tiene la función derivada. Y no es improbable que varias de las cosas que yo te dije te hayan parecido trabalenguas. Pero es simplemente cuestión de práctica, cuestión de uso, vas a ver que saber derivar y contar con las derivadas es una herramienta descriptiva muy pero muy rica y poderosa. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!